Hola, mi nombre es Alección Sonia y nos encontramos aquí, afuera de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 100.000 estudiantes todos los días recorren Ciudad Universitaria. El día de hoy está vacía completamente. Quiero que noten un poco más de lo que está sucediendo alrededor de esta zona que está en Avenida San Claudio y 18 Sur. Vean, prácticamente desértica. Los comercios, aunque algunos están abiertos, están prácticamente vacíos. Lo más triste aún es que siguen abriendo en horario regular con tal de vender un 20 o 30% de lo que están acostumbrados. Las rutas están prácticamente vacías. Estamos en este cruce que normalmente está lleno de estudiantes. En un día bastante regular, pero el día de hoy, insisto, absolutamente nadie cruza. Los helados, como las copias, y todos los negocios alrededor están completamente vacíos. Entonces, ¿qué pasará si esto sigue para estas personas que tuvieron que adelantar vacaciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como en casi todas las instituciones de máxima educación? ¿Qué pasará? Insisto, analícenlo. En cafeterías cercanas ya no podrán tomar café, ya no podrán comer, porque esos comercios poco a poco irán cerrando si la gente sigue sin salir a las calles. Esto, por ejemplo, se encuentra completamente cerrado. Es un negocio de impresiones, un negocio de copias, de varias cosas que están muy cerca de aquí, porque viven 100% de los estudiantes universitarios. Imaginen que estas tortas, por ejemplo, están casi llenas todos los días, y al día de hoy no tienen absolutamente a nadie. Estamos recorriendo una de las zonas, uno de los cruces que más personas tienen a lo largo de los días, y prácticamente todos los negocios están completamente vacíos. Dignos de análisis, y lo más importante es que, si ustedes se dan cuenta, ningún comercio tiene una sola persona. Debemos de analizar que todo esto que estamos pasando, esperemos que sea temporal. Nos vemos en la próxima.